Bueno, mi nombre es Carlos Enrique Olaya, tengo 77 años. Yo sufrí de corrio y me ha tratado de dar una trombosis y tengo pues el detallado que tienen las personas de avanzar. Estudié hasta octavo año, sí, hasta tercero bachillerato. Pero era un pésimo estudiante, entonces iba a ir a calentar puestos. En alguna oportunidad aquí en Manzanillo trataron de abrir el colegio nocturno que hay bachillerato y entonces lo hicimos hasta décimo año. Estudié el grado 11 y me gradué en el 2008. Me gusta la geografía. ¿Qué quiere que le consulte? Consulteme sobre España, Sevilla, en especial. Las biografías también, la historia. La autobiografía de Benjamín Franco, que decía esta frase, no hablaré mal de ninguna persona. Me gusta la música, sí, me gusta el especial, como le digo, el son cubano. Bueno, Bolívar al final dijo que he sembrado en el viento y alado en el mar. En cierta manera, por ejemplo, a veces a mí me da como angustia, ya como persona adulta, que, por ejemplo, nosotros los colombianos no hemos logrado ponernos de acuerdo y entonces todavía haya la subversión, la mierda. Eso no me parece una... Bueno, pero la información, por ejemplo, que vimos la vez pasada... Porque fue la parte turística. A mí le estoy leyendo la parte general de Sevilla y España. Sí, bueno, muy bien. Dicen que fue el descubrimiento de América, pues... El internet ha sido la... O sea, una cosa demasiado importante. Y uno de los tres más grandes de toda Europa, junto a los de Venecia y de Genoveva. Genoveva. Son 3,9 kilómetros. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Venecia.